Y dale, dale con van, dale con van, pa' que las niñas se muevan solas. Tengo un Ferrari de color negro, una mulata que es muy traviesa y a ella le gusta el escalero pelo. Tengo un Ferrari de color negro, una mulata que es muy traviesa y a ella le gusta el escalero pelo. Y dale, dale con van, dale con van, pa' que las niñas se muevan solas. Y dale, dale con van, dale con van, pa' que las niñas se muevan solas. Oye nena, la salada y se aconde cuando sale el sol, cuando pasa se muere, no, ella sale su balcón, tú se lo da, tú se lo da. Quiero comer cámara porque me gusta ventura gelo. Tengo un Ferrari de la salada y se aconde cuando sale el sol, cuando pasa el sol, cuando pasa el teléfono, ella sale su balcón, tú se lo da, tú se lo da. Quiero que me cambie la boca, me gustaba tu bebé No traigo acción, traigo salsa con reggaeton No traigo acción, traigo salsa con reggaeton Y si tú quieres reggaeton, reggaeton yo te doy No bailación, traigo salsa con reggaeton No bailación, traigo salsa con reggaeton Y si tú quieres reggaeton, reggaeton yo te doy Y si tú quieres reggaeton, reggaeton yo te doy Y si tú quieres reggaeton, reggaeton yo te doy Y si tú quieres reggaeton, reggaeton yo te doy Y si tú quieres reggaeton, reggaeton yo te doy Y si tú quieres reggaeton, reggaeton yo te doy Y si tú quieres reggaeton, reggaeton yo te doy Y si tú quieres reggaeton yo te doy Y si tú quieres reggaeton yo te doy Y si tú quieres reggaeton yo te doy Como loco, como loco, como loco, como loco Como loco, como loco, como loco Me da, me da la noche, la luna, Maclana Me da la brisa, me da tu mirada Me da, me da, me da, me da Me da la noche, la luna, Maclana Me da la brisa, me da tu mirada Me da, me da Me da, me da Hay que tener talento, mamá Pa' decir que tener talento Yo me gano la vida con la música que tengo Hay que tener talento, pa' eso, mamá Hay que tener talento, pa' eso, mamá Me quedan el talento, yo me gano la vida con la música que tengo, con la música que tengo